Un momento a pura escrita, hay potapia que du'mita, donde unipene es la leyenda de Sosí. Los jóvenes muy hermosos, sin segundo, no yo hijo, o no digues que tan tiempo gozado pecaro. O celebrar el matrimonio, musado caro, y ya te los amigos fuera, o y cola y agua azul. Porque hoy en quiero que, sin segundo, lleve a, que tal gasto, yo digo, zampana vino por nada. Después de alguna hora, el novio ya pintó nada, no perdí ni una boca, el tallo zapatea. Como estaba muy sudado, salió afuera a refrescar, y la novia mientras tanto continuaba a bailar. Como estaba pintonado, y no ya viste a ti, cagüire y hermoso, o se va por ahí. Que ella era amigo fuera, y allí hoy allá acá, la novia que a tu beita y tu gran vaca. Ayer ninguno los amigos, la novia que a tu beita y 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 tu beita. Música 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 Chico de Palomita 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 Se ha deseado Mamá, mamá, pene Baby, apé, acújate Coba, pú Primer de enero Año Nuevo Aragüera Oicaiza Oyerá Ocupá Ay, pe, por, arinde Oguerú Oaba, verso Y por, a, ba, ñan De, ben, guaná Peina, majú Mame O, a, que, se, verso Ven, en, ba, e, haba Ay, a, po, a, cu Ya, en, mi, a, guá Adiós Año, viejo Año, pa, cu A, ta, ña, no, co Eh Año, viejo Música 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 Música